Hola amigos, hoy vengo a hablarles de Mansión Embrujada. Película sobre un astrofísico que acabó como guía de turistas tras sufrir una tragedia personal con la cual deberá hacer las paces con tal de poder salvar a una familia presa de una misteriosa maldición en la susodicha Mansión Embrujada, desde luego inspirada en esa atracción temática de Disney y adaptada previamente un par de veces en relatos donde si bien el folclor de los fantasmas que la habitan es más o menos del mismo, el vello de los personajes vivos de cada anécdota es diferente entre sí, aunque desde luego compartiendo el mismo tono de comedia familiar esporádicamente macabra pero inocua en general, ya que después de todo esta es una producción de Disney y en ese sentido esta nueva versión no iba a ser la excepción pero si su material de inspiración les resulta elusivo, su nueva iteración es algo así como Habitación 1408 de Stephen King pero con sustos para bebés tipo Gasparín, lo que tal vez no convencerá a quien erróneamente espere un largometraje de horror pero como entretenimiento dominguero inofensivo puede ser funcional en tanto estén a bordo con la idea gracias a que su trama, aún siendo predecible, como tal no es mala, su moraleja hasta eso es constructiva pese al contexto esotérico, su sentido del humor le lo igual tiene sus momentos y con todo y algunas elecciones dudosas en su reparto, este en su mayoría es afortunado si acaso lo más destacable en términos positivos o negativos dependiendo de su juicio es su indiscreta publicidad insertada y extrañamente deprimente como la de la vida secreta de Walter Mitty por ponerles un ejemplo en el sentido de que aún siendo pertinente para propósitos dramáticos su presencia también lo hace a uno pensar que esta tal vez fue planeada por una compañía rival debido a lo discutiblemente poco halagadora de la misma pero fuera de eso, no creo que pueda agregar nada más sin entrar en spoilers así que mejor me voy de una vez agradeciéndoles como siempre por ver la reseña de hoy y espero tengan un buen día ¡Cua!